Prenda bocina y saca el kitipo, que llegará la chiquita RD Y los niños del planeta, pórtense bien, que un futuro los espera Tú vas para la playa, claro que es, todos en Guatemala, claro que es, todos en Occidente, claro que es Entonces por qué no les da, 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 tú vas para la playa, claro que es, todos en Oriente, claro que es, todos en el Norte Entonces por qué no les da, da, con el yes, 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 en la costa azul Oye que es lo que, lo que te voy a decir, nosotras chiquitas venimos de Cotwin Oye que es lo que, yo no estoy improvisando, somos las chiquitas y venimos arrasando Somos las chiquitas y venimos aconsejando, con el coronavirus seguiremos estudiando Por televisión o por computadora, seguiremos estudiando y seremos surfadoras Yes, 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 yes Yes, 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 dale, dale como es, como es, tubo para la playa, claro que yes, tu tubo para el resort, claro que yes, tu tubo para Cotrim, claro que yes, entonces porque no le da, 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 tubo para la playa, claro que yes, tu 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 tubo para el resort, 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 claro que yes, tu tubo